Hola, mis amigos de la página Visita en Honduras. Me encuentro justamente en el Museo de Yuskaran y en este momento me encuentro con la señora Carolina que me va a platicar un poquito más del museo. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Me gustaría que me platicara un poco de la historia de este museo. Buenas tardes y bienvenidos. El museo es Casa Fortín, se llama así porque perteneció a la familia Fortín. Esta fue una familia que llegó a ser el eje de poder político, social y económico de la región. Hoy en día le pertenece al Instituto de Antropología, pero lo que nosotros tenemos aquí es una muestra museográfica sobre la historia de la ciudad. Déjeme decirle que esta ciudad se puede decir que nace gracias a los yacimientos de oro y plata a finales de 1600 o tal vez la primera década de 1700. Me gustaría que me dieran un dato histórico de lo que aquí se guarda. Bueno, aquí hay un poquito de todo, aquí hay un poco de todo. Siempre con la historia de la ciudad. Acá, por ejemplo, tenemos documentos con las firmas de algunos presidentes, ¿verdad? Tenemos firmas del general Cabañas, de Dionisio Herrera, de Diego Vigil, de Luis Bográn. Igual que documentos sobre todo de la minería. La verdad que lo que hemos podido captar un poco, porque en un recorrido, es que hay cámaras antiguas, ahí vimos un poquito de la parte medicina, cada quien su historia. El museo, como ustedes pueden observar, el museo es bastante grande, la casa es bastante grande, son dos plantas. Y nosotros la tenemos, la primera planta la tenemos, más que todo, con objetos de la familia Fortín, en su mayoría. Y la otra sala está como la sala de minería. Y la otra, la segunda planta ya es, hay una exposición ya más amplia. Ustedes pueden observar que nosotros tenemos desde más, tenemos desde máquinas de escribir, hasta uno, los discos, los famosos GLP. O sea, tenemos de todo un poquito. ¿Para poder achestar al museo hay que pagar algo? No. ¿No tiene valor? No, nosotros no cobramos la entrada. Creo que es el único museo en Honduras donde no cobramos la entrada. Sí, tenemos que decirlo, que hay personas, hay entrantes que siempre dejan alguna donación y se les agradece, ¿verdad? Pero no cobramos la entrada. ¿En qué horario podemos venir al museo? El museo está abierto de lunes a domingo, de nueve de la mañana en adelante, sábado y domingo, y de ocho a cuatro de la tarde de lunes a viernes. Bueno, ya saben, tienen la invitación abierta para que ustedes cuando vengan a Yuskara, pues pueden venir a lo que es el museo, que hay bastante datos históricos. Y ya saben, nos vieron aquí por visita en Honduras.